El gobierno anunció la entrega de una suma fija de 60.000 pesos para trabajadores registrados del sector privado y estatal, que se pagarán dos cuotas en septiembre y octubre de 2023. La medida se enmarca en uno de los 12 anuncios que integran el nuevo programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso que oficializó el gobierno, con el objetivo de reconstruir lo perdido tras la devaluación de 22% que hubo después de las PASO. El decreto por el que se implementa un bono no remunerativo dirigido a los trabajadores y trabajadoras ya fue oficializado en el boletín oficial. Suma fija de 60.000 pesos para trabajadores, ¿cuándo se paga? Los trabajadores privados y estatales cobrarán una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas de 30.000 pesos que los empleadores abonarán con los salarios de vengados de agosto y septiembre, por lo que van a ser abonados en los meses de septiembre y octubre de 2023. Suma fija de 60.000 pesos para trabajadores, ¿cuál es la fecha tope para que me depositen el bono? ¿Cuál es la fecha tope para que me depositen el bono? En cuanto a los plazos de pago, el decreto establece que la primera cuota del bono correspondiente al salario de vengado en agosto de 2023 deberá ser abonada a más tardar 15 días hábiles a partir del 1 grado de septiembre de 2023.